Y este tema, la reunión se está llevando a cabo desde no horas de la mañana, minutos después de las 11, comenzó en la cartera laboral, allí se encuentran los delegados del subterráneo, representantes del Ministerio de Trabajo están intentando destrabar el conflicto. Recordemos que el cuerpo de delegados de las cinco líneas de subterráneos y también el premetro, ratificaron en el día de ayer el paro entre las 19 y las 22 de hoy en demanda de un incremento salarial del 35% y el reconocimiento de la personería gremial. Los delegados decidieron la medida de fuerza el viernes último y la anunciaron en conferencia de prensa ofrecida en la sede de la Central de los Trabajadores Argentinos. Reiteramos entonces con el objetivo de destrabar el paro anunciado para esta tarde, se extenderá hasta las 22, continúa la reunión en el Ministerio de Trabajo, allí se encuentran los delegados de las cinco líneas de subterráneos y también del premetro. Gracias. 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 Gracias.